Sabile El aceite de argan es reconocido por su capacidad de aumentar el brillo y suavidad de tu cabello Y ahora con el nuevo Sabile con Sabile y aceite de argan Hasta dos veces más brillo y suavidad que con otros shampoos Mami, tu cabello brilla como el oro ¿Están listas para brillar? ¡Sí! Vamos en 15 segundos Con Sabile, aceite de argan, el brillo y suavidad que siempre has querido